... Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Déjame preguntarle por lo que pasó en Vallecas. Su partido ha acusado a Vox de ir a buscar la confrontación e ir a hacerlo sobre todo porque van mal en las encuestas. Explíquese. Creo que es evidente. Creo que cualquier persona honesta sabe que lo que iba buscando la ultraderecha en Vallecas era provocar incidentes. Y de hecho, como vieron que no conseguían provocar esos incidentes porque la gente de Vallecas fue muy inteligente, Santiago Abascal, y esto no es una opinión de Pablo Iglesias, ahí están los vídeos, desde la tribuna dice vamos a por ellos. Y con sus matones rompen el cordón policial hasta el punto de que la propia policía ha acusado a Abascal de iniciar la primera carga y después ocurre lo que todo el mundo vio. Creo que esto es una evidencia, es un modus operandi de la ultraderecha y aquí me vas a permitir, Mónica, que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando de la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y por desgracia, en mi juicio, también en la televisión pública. El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable. Aunque sonrías, Mónica, el racismo... Déjeme que le diga por qué sonrido. Déjeme terminar porque estoy contestando la pregunta. El racismo no es una opción respetable y creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo de los GAL, abiertamente, en sede parlamentaria. Es muy peligroso para nuestra democracia y yo sé que a mí me van a reventar por decir esto en televisión, pero creo, aunque sonrías, que es la verdad, Mónica. No, mire, ¿sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Toni Cantó en esa silla también atizando a Televisión Española, a la televisión pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos será que estamos haciendo algo bien. También los sindicatos, Mónica. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de Televisión Española, los trabajadores de esta casa. Yo creo que los políticos tenemos que tener capacidad de autocrítica, pero si Comisiones Obreras denuncia algunas cosas que se están haciendo aquí que son impresentables, yo creo que un poquito de autocrítica también hay que tener, porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos. Por supuesto, la autocrítica hay que tenerla. Estamos al servicio de la población. No es de un señor de derechas como las televisiones privadas que puede decir aquí contamos lo que nos dé la gana. Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo esto no está actuando de verdad como debería actuar un servicio público, quizá la misma autocrítica que tenemos que tener todos no vendría mal. Yo entiendo que usted me diga que hay que hacer la autocrítica, hay que hacerla, por supuesto. Simplemente le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo. Si todos los partidos políticos se nos quejan, todos... ¿Y por qué Comisiones Obreras se queja? ¿Por qué los trabajadores de esta casa se quejan? Sí, pregúntele a Comisiones Obreras. Claro. Son sindicatos... Bueno, no... Están muy mal los sindicatos. ¿Está mal que la gente se organice en sindicatos? No, por supuesto, por supuesto. Pero los sindicatos tienen la verdad absoluta siempre. No, no, pero representan a los trabajadores porque si no hubiera sindicatos para representar a los trabajadores no podrían defender sus derechos. Representa a sus afiliados y hay varios sindicatos. Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Por supuesto, por supuesto. En la televisión pública. Nadie está cuestionando que se puedan... Esperemos que no. Yo le estoy diciendo que usted me está hablando de un sindicato. Yo le estoy diciendo que en esta casa... El sindicato mayoritario en España. Que en esta casa hay muchos sindicatos. Simplemente eso. Simplemente eso. Si usted hubiera estado viviendo en Vallecas, ¿hubiera ido al Meet in the Box a manifestarse? No lo sé. Voy mucho a Vallecas porque mi madre vive allí. Creo que los vecinos de Vallecas dieron un ejemplo de dignidad y de inteligencia política. Quizá por mi responsabilidad política a mí no me corresponde. Uno tiene que saber cuál es su rol. Lo que a mí me corresponde es decir la verdad y decir lo que mucha gente no puede decir porque no van a tener una oportunidad de decirlo y que le escuche mucha gente. Y ayer, pues creo que fui muy claro diciendo que en democracia no todas las cosas son admisibles. En democracia no es admisible reivindicar el fascismo, no es admisible reivindicar la dictadura, no es admisible hacer apología del terrorismo y no es admisible atacar a las mujeres y al feminismo. Y eso yo lo tenía que decir entre otras cosas porque muchos vecinos de Vallecas que lo dijeron pues no lo pueden decir y que les escuche mucha gente. Hágame una valoración de lo que dicen las encuestas. El CIS, por ejemplo, les da 10 escaños en la Asamblea de Madrid. Bueno, nosotros tenemos números. Creo además que los nervios de la derecha se notan en su agresividad y en sus denuncias. Creo que cada vez estamos más cerca de sumar para que haya un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, a mí no me van a escuchar ni una sola crítica al resto de formaciones progresistas. Creo que cuando la gente escucha codazos entre nosotros se desmoviliza, vamos a seguir trabajando poco a poco, vamos a seguir pateando los barrios, plateando las ciudades del sur, pateando los pueblos de la Comunidad de Madrid y al final vamos a sumar. ¿Qué le parece la valoración, su valoración, que es la más baja de todos los candidatos? Bueno, lo que me importa al final es que las tres izquierdas sumen. Yo creo que caer en la torpeza narcisista de que uno se dedique a pensar cómo le van a ganar a uno. Yo tengo que jugar mi papel. Creo que es evidente que desde que nosotros anunciamos la candidatura cambió la campaña y cambiaron las expectativas y a partir de ahí con humildad trabajando para sumar con el resto de fuerzas políticas. ¿Se va a sentar usted de la Secretaría General de Podemos en vista alegre 4? Pues no debería presentarme porque ya me he presentado tres veces y creo que es lógico que cuando se vuelva a producir un congreso haya una renovación. Nosotros tenemos además un sistema que determina que los cargos se tienen que ir renovando y yo creo que habrá que cuando toque porque hicimos el último congreso hace un año trabajar en una renovación de los equipos. Por supuesto que sí. Creo que he demostrado a pesar de lo que decían algunos que decían que nos íbamos a acomodar en el sillón que para nosotros los cargos y la comodidad de los cargos no es lo fundamental sino jugar cada uno el rol que le toca. A mí me toca jugar un rol ahora para ganarle las elecciones a la derecha y a la ultraderecha en Madrid. Me toca seguir siendo secretario general de Podemos un tiempo y cuando llegue el momento de dar paso a otras compañeras y a otros compañeros pues por supuesto que lo haremos y con eso pues volveremos a frustrar las expectativas de los que han dicho muchas barbaridades sobre nosotros y los hechos han tenido que desmentir. Si saca un mal resultado en la Asamblea de Madrid es decir si no pueden conformar gobierno de izquierdas ¿se quedará en la Asamblea de Madrid? Yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos pero salimos a ganar a sumar para ganar un gobierno de coalición pero estaré donde los ciudadanos digan que tenga que estar. Vamos con más preguntas tenemos preguntas de Igor Sí. Hola señor Iglesias buenos días mire quería mostrarle unas declaraciones de una entrevista que ofreció ayer Yolanda Díaz a Infolibre y al diario.es Las formas con las que Pablo ha hecho esta transición si son como disruptivas lo han puesto todo patas arriba no son convencionales no uso estos estilos ni lo voy a hacer no voy a cambiar yo creo que esto lo sabe todo el mundo se lo he dicho por supuesto a Pablo Iglesias Dice Noire las diferencias no sé si es una forma elegante de impugnar su tarea como vicepresidente o su forma de ejecutar esa labor Es evidente que Yolanda y yo somos distintos y yo creo que Yolanda lo va a hacer mejor que yo y va a llevar a Unidas Podemos a un resultado mucho mejor y creo que va a ser la próxima presidenta de España hemos jugado roles diferentes yo soy perfectamente consciente del rol que he jugado del rol que he jugado para que hubiera un gobierno de coalición en España para que determinadas cosas fueran posibles pero creo que es evidente que el liderazgo de Yolanda Díaz en Unidas Podemos en este momento aporta más suma más y para mí eso es un gran éxito de nuestro espacio político y creo que precisamente su estilo que va a ser mucho más difícil de atacar a mí me han puesto a caldo en estos años también por una manera de ser porque no me callo determinadas cosas y porque pues ya habéis visto que yo las cosas aunque sean duras las digo Yolanda va a ser mucho más difícil de atacar y creo que precisamente por eso puede llevar a mi formación política a que gane las próximas elecciones y a que Yolanda sea la próxima presidenta creo que cometeríamos un error si alguien digamos pretendiera ser quien no es Yolanda tiene otro estilo y creo que además ese es el estilo que toca para el liderazgo estatal de nuestra coalición ¿Veremos menos tensión a la hora de crear las diferencias o quizás ese papel que ejercía en cierto sentido usted a la hora de decir oye que se cumpla la parte del acuerdo lo reservan a Yone Belarra por ejemplo Bueno Yolanda Díaz viene del sindicalismo es hija de un sindicalista tendrían ustedes que verla negociar yo creo que algunos negociadores van a echar de menos pueden echar de menos en las negociaciones Yolanda es enormemente dura negociando aunque luego sea amable en las formas Yolanda no va a permitir que ni una sola de las cosas que firmamos el presidente del gobierno y yo en el acuerdo no se cumpla y eso ya lo van a ir viendo ustedes y luego por supuesto hay un equipo en el que cada uno jugará su rol pero en ese equipo pues como en cualquier equipo humano se reparten los papeles y las tareas pero quien piense que Yolanda Díaz se deja engañar o no es dura negociando o cede frente a cosas que han quedado firmadas es que no la conoce Yolanda tiene la responsabilidad de la derogación de la reforma laboral que firmamos en un documento quien piense que Yolanda Díaz no va a llevar a cabo la derogación de la reforma laboral es que no conocen a la hija de un sindicalista que ya le digo en las negociaciones es mucho más dura que yo Una última pregunta sobre el tema de valoración de líderes digamos la semana pasada que Yolanda Díaz bueno en el sentido como se dice bastante transversal a diferencia de su caso que estaba entre los peor valorados no sé si entiende que ella que ha hecho ya bien que no haya hecho usted o cómo valoraría esa reflexión de los ciudadanos Yo creo que cada uno tiene un papel y creo que es evidente y muchos están preocupados que Yolanda tiene en estos momentos una valoración que le puede llevar a un resultado en el que sea la próxima presidenta ojo la van a empezar a atacar ahora como siempre ocurre digamos con cualquier candidato de Unidas Podemos y eso pues nos hará afrontar situaciones difíciles porque con nosotros no hay líneas rojas y no hay límites pero creo que hemos demostrado inteligencia política a la hora de plantear que quien en este momento puede sumar más en el espacio es Yolanda Díaz y a cada uno nos toca jugar en el rol que nos toca jugar yo creo que eso lo entiende todo el mundo el lugar donde yo podía ser más útil en estos momentos era logrando una victoria de la izquierda en la comunidad de Madrid y haciendo que después de 25 años haya un gobierno alternativo a mí me dijeron que era imposible que hubiera un gobierno de coalición en España y mira que me dieron duro y hubo gobierno de coalición en España y gracias a ese gobierno de coalición tenemos ahora la mejor ministra de trabajo que además es vicepresidenta de la historia de nuestro país el próximo reto es ganar en la comunidad de Madrid creo que es evidente que se perciben muchos nervios en la derecha y en la ultraderecha y en muchos poderes económicos que no quieren que haya un gobierno de coalición de izquierdas en la comunidad de Madrid y vamos a seguir trabajando y aquí a mí me toca jugar mi papel que es este muy concreto para lograr esa victoria y creo que cada vez estamos más cerca Gracias señor Iglesias Vamos con unas preguntas de Paloma Esteban Hola, ¿qué tal señor Iglesias? Yo quería insistir en el futuro de Podemos no sé si tiene ya en mente alguna fecha del Congreso es verdad que aún le queda yo creo que un año y medio por estatutos al frente de la Secretaría General pero usted habla del liderazgo de Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos yo quería saber qué idea tiene usted del relevo en la Secretaría General de Podemos en tanto a que Yolanda Díaz en principio no parece que se vaya a afiliar no pertenece a Podemos y si usted cree que debe avanzar la fusión de Unidas Podemos no solo a un espacio electoral sino a nivel orgánico a nivel de partido O sea, yo creo que esto lo tienen que decidir los inscritos no es lo que decida el Secretario General de lo que tenga que ocurrir después yo daré lógicamente mi opinión y se la doy en mi opinión creo que nosotros tenemos que cuidar la diversidad de un espacio como es Unidas Podemos donde está Podemos donde está Izquierda Unida donde está en Comú Podem donde hay digamos diferentes sensibilidades que yo creo que se pueden ver representadas por el estilo de Yolanda y por el liderazgo de Yolanda a partir de ahí cada formación política tiene que tener sus equipos en mi opinión hay una serie de compañeros y compañeras sobre todo compañeras más jóvenes que yo que se han formado muy bien en estos años que van a tener que desplegar unas tareas de liderazgo que yo creo además que vamos a ir hacia un estilo pues muy distinto al del pasado seguramente hace siete años la condición de posibilidad de Podemos era un chico con coleta que salía mucho en la televisión y combatía mucho en las tertulias eso forma parte del pasado y eso no se va a repetir y creo que vamos a tener que ir hacia formas de liderazgo más colectivo más coral que además creo que es algo que nos va a reforzar muchísimo y yo aportaré mi granito de arena para que ese proceso se dé la mejor forma lo que pasa es que para eso queda tiempo todavía Lucía Buenos días señor Iglesias ha hecho usted de la participación en los barrios digamos más populares en los barrios más desfavorecidos de Madrid una de las claves si no la clave importante de su campaña yo le pregunto la izquierda gobernó el Ayuntamiento de Madrid usted conoce Vallecas como yo sabe que las cicatrices de la crisis de 2008 todavía son visibles y a ellas se van a acumular las cicatrices de la pandemia la pregunta es exactamente el Ayuntamiento de Madrid que ustedes gobernaron que hizo por Vallecas y por esos barrios que perdió perdió el Ayuntamiento le pregunto si no pueden estar decepcionados yo creo que hay una cosa que es un error que cometimos en el pasado las izquierdas en general que es dar una imagen de que estábamos permanentemente peleándonos y creo que eso tuvo un efecto desmovilizador atroz porque en el barrio Salamanca no falta nadie para votar ni en el Pardo tampoco y eso es un dato objetivo otro día el diario.es sacaba unas estimaciones que dice la derecha solamente ganan el 30% de los barrios ciudades y pueblos de la comunidad de Madrid lo que pasa es que en esos va a votar todo el mundo las divisiones de la izquierda generan una enorme desmovilización por eso yo no me canso de decir que a mí no me van a escuchar ni una crítica al señor Gabilondo ni a Mónica García ni a las candidaturas que estamos obligados a sumar porque eso tiene un efecto de desmovilización y ni siquiera estoy pidiendo el voto para mi formación política que yo creo que esta campaña no va de votame a mí que soy mejor que el que está al lado la clave fundamental es que la gente de Vallecas la gente de Parla la gente de Pinto la gente de Leganés la gente de Getafe la gente del Corredor de Lenares de los pueblos de la Sierra la gente de barrios en los que muchas veces hay una desmovilización enorme simplemente simplemente el día 4 digan no van a decidir las políticas sanitarias y las políticas educativas en el barrio Salamanca y no les quiero pedir el voto para mi formación política quiero simplemente pedirles que vayan y si eso ocurre sumaremos y la correlación ya la veremos o sea nosotros pensamos que hay mucha gente que está escuchándonos decir verdades que se habían dicho muy poquito en la comunidad de Madrid perdóneme usted le he preguntado que hizo el ayuntamiento de izquierdas su ayuntamiento el gobernado por Unidas Podemos por esos barrios eso le he preguntado lo de la participación lo entiendo y entiendo que los barrios más favorecidos voten al Partido Popular porque defiende sus intereses lo que le estoy diciendo es que igual ustedes cuando gobernaron no defendían los intereses de esos barrios puesto que esos barrios están muy deteriorados como usted sabe seguramente se podrían haber hecho cosas mejor pero yo creo que el gobierno que hubo en el ayuntamiento de Madrid sobre todo mientras fue plural mientras expresaba diferentes sensibilidades la sensibilidad de Manuela Carmena pero también la de Carlos Sánchez Mato al frente de la consejería de Hacienda y la de otros compañeros que trabajaron fue el mejor gobierno que ha tenido este ayuntamiento en muchísimos años por lo menos desde Tierno Galván que se han hecho cosas mal por supuesto que sí y nosotros mi formación política ha sido muy crítica pero yo aquí no voy a tener una sola mala palabra con opciones políticas que vamos a tener que sumar yo creo que la gente sabe la gente de los barrios sabe perfectamente y la gente de las ciudades del sur lo que significa un gobierno de la derecha con la ultraderecha entonces no les quiero decir nosotros somos mejores que los demás simplemente que el día 4 no permitan que decidan por ellos en el barrio Salamanca Joan Buenos días yo como miles de personas admiro de usted su coraje y su inteligencia política para conformar un gobierno de coalición que a pesar de estar constituido por una fuerza política a la cual se podía haber denominado casta intentar arrastrar al Partido Socialista hacia posiciones socialdemócratas olvidadas creo que esto es una inteligencia política creo que extraordinaria lo que me pregunto es ¿por qué razón esta estrategia no es válida para Cataluña atendiendo al hecho que posiblemente dos partidos de izquierda la CUP y Esquerra Republicana conforman un gobierno o pueden conformar un gobierno conjuntamente con Junts per Catalunya que no es ni más ni menos de derechas ni de izquierdas que por ejemplo el Partido Socialista o el gobierno español ¿por qué la estrategia es buena creo que muy inteligente la que usted ha aplicado el gobierno de España y ahora intenta en el gobierno de Madrid y en cambio no es extrapolable en Cataluña seguramente existe una razón pero desde el punto de vista intelectual estratégico no lo concibo Joan sabes que el cariño y las admiraciones mutua te voy a contestar como si no estuviéramos en televisión y no nos escuchara nadie yo creo que en Cataluña debería haber un gobierno de las formaciones claramente de izquierdas vosotros que sois la formación que lidera ese espacio la CUP y nosotros también y creo que a partir de ahí habría que buscar apoyos parlamentarios con el partido con el Partido Socialista creo que eso es lo que sería viable tú sabes que yo he sido muy claro con respecto a Junts cuando se trata de las libertades y los derechos civiles y he dicho cosas que ningún dirigente político de Madrid ha dicho nunca pero yo creo que cuando hablamos de políticas económicas es muy difícil que nos podamos entender con el partido que viene de convergencia y sin embargo Esquerra Republicana con los comunes y con la CUP nos podemos entender en muchas cosas y los dos sabemos que el Partido Socialista jamás entraría en un gobierno de coalición en Cataluña en el que estuvierais vosotros pero a lo mejor si estaban dispuestos a negociar una investidura pongámonos a trabajar en esa dirección porque yo tengo la sensación de que en Juspel Cataluña se están imponiendo las posiciones que lo que quieren es hacer oposición a Esquerra desde fuera y que piensan que Esquerra Republicana se puede quemar asumiendo el liderazgo del próximo gobierno de la Generalitat en mi opinión Esquerra debería asumir ese liderazgo junto a nosotros y junto a la CUP y demostrar que puede haber un gobierno donde se puede defender cualquier posición política legítima y cualquier posición política menos el fascismo es legítima en democracia y ojalá nos podamos entender y ahí nosotros siempre vamos a estar dispuestos aunque esto es una decisión que tendrán que tomar los compañeros de En Comú Podem al entendimiento con las fuerzas políticas pero si hubiera un gobierno de Esquerra Republicana con nosotros y con la CUP creo que eso daría muchas esperanzas a una sociedad que es abrumadoramente progresista como la catalana de tener un gobierno distinto al gobierno que ha habido en los últimos tiempos Andrés Sí yo le quería preguntar ¿qué tal? Buenos días a la señora Iglesias por en estas elecciones dará la casualidad que van a votar por primera vez personas que acababan de nacer cuando ocurrió el tamayazo que se cumplen ahora 18 años en aquel momento bueno fue un punto de inflexión para el desarrollo de Madrid y las políticas de Madrid y bueno un estilo de corrupción también y al mismo tiempo frenó la hipótesis de un gobierno progresista que estaba prácticamente cerrado ahora 18 años después concurren también dos elementos que me parecen interesantes por un lado cómo se ha frustrado la moción de censura en Murcia con un nuevo tamayazo 2021 allí por otro lado tenemos la petición fiscal contra un miembro de Oquediario por acusar a sus hijos lo cual evidencia un estado de las cosas en relación a su formación y también por otro lado tenemos que las encuestas dan un resultado muy ajustado entonces ¿cree usted que con todos estos elementos si realmente hay un resultado ajustado podemos temer algo como lo que ocurrió hace 18 años lo que ha ocurrido en Murcia etcétera es muy importante lo que señala porque pone en evidencia que los éxitos electorales del Partido Popular en los últimos 25 años en la Comunidad de Madrid se asientan en dos fraudes uno el tamayazo que es un caso de transfugismo evidente de compra de dos diputados del Partido Socialista que es exactamente lo mismo que hemos visto en Murcia el Partido Popular va con la billetera y se compra diputados y consejeros de Ciudadanos hemos visto que incluso se han comprado al secretario de Organización de Ciudadanos y lo tienen trabajando en la sede de la calle Génova eso produce una degradación democrática en España que se normalice la compra de políticos y el transfugismo gravísimo y eso es uno de los fundamentos de éxito del Partido Popular en los últimos años el segundo es un fraude electoral evidente que tiene que ver con la financiación ilegal la base el corazón de la financiación ilegal del Partido Popular era la Comunidad de Madrid han ido a todas las elecciones haciendo trampas porque se financiaban ilegalmente bueno yo creo que ahora tenemos una oportunidad una oportunidad de sumar para gobernar y no solamente de hacer unas políticas decentes y acordes con la constitución española en materia sanitaria en materia educativa en materia fiscal en materia de vivienda sino además sacar de las instituciones a una formación política estructuralmente corrupta y que además hace abierta apología de la corrupción que el Partido Popular haya presumido públicamente de comprar diputados en Murcia o que hayan presumido históricamente de comprarse a Tamayo y Saez habla de una degradación que no merece los madrileños la igualdad de la libertad